La Prensa Empezaron a salir en los diarios ajustes de cuentas, que los chicos tenían antecedentes. Quería romper todo porque la prensa empezó a hablar y hablaba cualquier cosa. Nadie conocía a mi hermano más que nosotros y tenía tanto odio, tanta bronca. Y bueno, así empezó la lucha. Yo sé que van a pagar. Con sangre van a pagar ellos. Porque no tiene perdón lo que hicieron. Como en una suerte de traslación de espíritus. El triple crimen de Villa Moreno fue una revolución en toda la ciudad. El tribunal será que tenga a su cargo el juzgamiento del proceso número 92 del año 2014, que se le sigue a los imputados. Por la probable comisión, como coautores del delito de homicidio agravado por el uso de arma en el juego, no se encuentra en la posición el de leer la parte hipositiva de la sentencia. Luego de haberse desarrollado el juicio en audiencia oral y pública, y en nombre del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, este tribunal, con unanimidad, falla.